Un momento de silencio, padre o novia, quede dedicarles unas palabras. Gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, como padre o novia, pues tengo que dar las gracias a todos por venir aquí, por estar con nosotros en un día tan señalado y tan agradable para nosotros. Y, bueno, solamente pues dar las gracias. Y ahora con los versos de Alicia me he hecho recapacitar en lo rápido que pasa el tiempo, porque hace muy poco tiempo Cristina iba con su hermanito francés cogido de la mano para ir al colección y como no sabía pronunciar su nombre, se llamaba Tapé. Y decía, Tapé, invitando a su madre, Tapé, ¿cuánto tabaco me das? Oh, ok, just a few words to say you thank you to everybody. Well, I must say, the first time I met Mio, of course, I didn't know it was a waste to end in a wedding, but from the first moment I met Mio, I had the feeling that I had a third son. So, for this reason, I must tell to the parents of Mio, Tapé, me the first and the first son, of course, until long, until also familiar. Afterwards, we have the Tonys Trio playing for us, for the dance music, but we have one problem, it's that one of the members of the trio is not able to come because he is living in the United States, so he will not be here. So, we will have to use your imagination and see how it should have been 40 years ago. Ok, thank you very much. Thank you very much. Muchas gracias a todos. Gracias.